Freddy Feijer, turismo rural potenciándose en Villavista Si, la verdad es que estamos trabajando con un grupo de 8 o 9 personas y bueno, realmente estamos buscando este nuevo espacio que Villavista se merece si bien, el turismo de Villavista es verdad, que no se va a decir 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 que viene también de la mano de un programa nacional a través del INTA y bueno, acompañando a un grupo de personas que están trabajando, comenzando y emprendiendo este desafío para poder desarrollar y poder ofrecer nuevas alternativas en nuestra ciudad La verdad que uno conociendo y no termina de conocer la belleza natural que tenemos, ¿no? La verdad que sí, más allá de todos los atractivos turísticos, culturales, naturales que se fueron desarrollando y promocionando en Villavista hoy por hoy se suma, ¿no? Una nueva oferta, si se quiere, tanto lo que tenga que ver con el ecoturismo, naturaleza espacio al aire libre y lo que tenga que ver también, ¿no? con toda la vida de campo, con toda la vida cotidiana, con mucha producción